Hola gente de Cromo, soy Carolina Acevedo y estoy aquí en la cocina de Masterchef Celebrity 2023. Duro, 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 duro. Todos los días era un reto. Bien, bien. Sí, antes de Masterchef me iba bien. Yo pensé que era un crack. No, cuando llegué aquí me di cuenta que no, no era ningún crack. Lloré, me emocioné, salté. Si quieren ver un suricato humano, soy yo. Tengo muchas recetas para robarle el corazón a mi novio, por ejemplo, muchas. Mi plato favorito tengo muchos, tengo muchos platos favoritos, pero me encanta el beef stroganoff. Voy a hacer una serie, arranco una serie pronto con NFTs y ya, ahí les contaré.